Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci de Over Vocal Coach y en el día de hoy vamos a analizar al gran Vicente Fernández y su interpretación de Volver, Volver. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, si quieres colaborar con el canal para que yo siga atrayendo a tus artistas favoritos, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, ha llegado el turno de Vicente Fernández que tanto me lo habéis pedido las últimas semanas en el canal. Cada uno de los artistas que voy poniendo las escuestas los haré a todos. Así que no os preocupéis que poquito a poquito iré analizando. Pensar que no lo puedo hacer todo de la noche a la mañana, darme tiempo, esto lleva muchísimas horas de trabajo, así que de a poquito iré lanzando todos los vídeos que me van solicitando en la medida que pueda. Ya saben que tenemos siempre problemas con el tema del copyright y los bloqueos. Pero bueno, en este caso sí voy a poder reaccionar a Volver, Volver. Lo vamos a ver bastante joven al señor Vicente Fernández. Pero tengo muchísima curiosidad por escucharle la voz que me han dicho que es un portento de cantante. Así que no pierdo más tiempo y vamos allá. Ya saben, ¿no? Que los violines me pirran la cabeza. Es que me encanta. Entre los trajes que me pirran la cabeza y los violines que me vuelven loca, de verdad, de ustedes, los mexicanos, ustedes me están matando, con la cantidad de artistas espectaculares que tenéis. De verdad que sí. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Vale, 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 vale. Segundos. ¡Uy! Que voz tan especial tiene. Hay mucho que analizar aquí, ¿eh? Este amor apasionado. Utiliza laringe baja para oscurecer, pero al mismo tiempo va manejando su laringe, ¿no? Desde baja, la pone a media, pero también juega con su paladar, con el velo de su paladar, al bajarlo. Suena como así, adentro. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Esto simplemente se logra con un movimiento del velo del paladar. Lo subes o lo bajas y va variando el sonido dentro de la boca. Esto los cantantes lo saben hacer y él lo está haciendo maravillosamente bien. Tiene un color de voz muy bonito. Voy camino a la locura Y aunque todo me tortuga Ah, ¿lo ven? Paladar bajo. Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Muchísimos matices. Va jugando como quiere. Va jugando como quiere Con la melodía. No sé si vosotros lo notáis, pero él va variando el color de la voz a medida que va cantando. Y esto se logra con movimientos, con figuras dentro de la boca, con la posición de la boca para cantar, de la mandíbula, hacia delante, hacia atrás, redondeando las vocales. Hay un montón de trucos técnicos que se pueden hacer para lograr un color u otro color más redondo, mucho más oscuro. Ha utilizado inclusive un poco de belting, que es una zona más potente de su voz. Hasta ahora está haciendo voz de pecho. No sé si va a ser falsete en esta canción, ya lo veremos. Estoy deseosa por escuchar, pero me doy cuenta que maneja como quiere, que hace y deshace como quiere Vicente Fernández. Madre mía, qué poder. Oye. Yo soy mujer, a mí esto me parece nada, pero para un hombre... Es un la, la cuatro, sol sostenido. Yo aquí, en este volver, en este fuerte, le noto algo que se llama tuang. En ese momento supongo que no se llamaría tuang, porque esos son vocablos que utilizamos, palabras, como digo yo, que utilizamos ahora los profesores de canto. La técnica del tuang se logra activando lo que es el esfínter ariepiglótico. Y se los voy a mostrar muy rápidamente, para que sepan lo que es. Probablemente es la primera vez que estás escuchando algo sobre el esfínter ariepiglótico. No es ningún insulto, ni ninguna cosa rara, ¿vale? A ver, les voy a mostrar. Esto es una laringe. Esto es una laringe, ¿vale? Y esta es la famosa epiglotis. La epiglotis lo que hace es una tapita que cuando nosotros tragamos, esta tapita se cierra para que todo lo que nosotros traguemos no se vaya a nuestro tracto respiratorio, ¿no? Es la que nos protege la vida. Cuando nosotros queremos activar el esfínter ariepiglótico, para que suene más potente, como si la tapita esta, en vez de cerrarse completa, se quedara como a medio camino, ¿no? Se estrecha y se queda como a medio camino. Y la voz suena de esta manera, de la manera que lo está haciendo, que lo está haciendo Vicente Fernández en este momento. Esta colocación es espectacular para que estos tonos tan fuertes en un hombre suenen más brillantes, más potentes, proyectados, ¿no? Esto es un tuan oral, porque suena la voz afuera, no suena aquí, ¿eh? Suena afuera. A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Me encanta, esto me encanta Volver Es que me encanta. Mucha pasión, mucho poder. Más allá de la técnica, tiene mucha pasión y tiene mucha elegancia. Es muy varonil y tiene mucha elegancia a la hora de cantar y a la hora de pararse, ¿no? Él se para y se planta y es imponente. Esa es la palabra que me sale a mí en este momento. Un hombre imponente. Este grito tenía un nombre, ¿verdad? Ay, es que no me acuerdo ahora. No me sale ahora el nombre. Tiene un nombre, ¿verdad? Decídmelo a ustedes que ustedes sí saben cómo se llama. Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón ¿Se dan cuenta cómo maneja? Hace dos segundos era un cañón, un cañón total y ahora como ha hecho ha hecho desaparecer su voz prácticamente en una voz es una especie de sob es una especie de voz llorada que está dentro de la boca con este paladar bajo del que les estaba hablando antes, ¿no? Son matices súper importantes para que la interpretación salga bien salga como tiene que salir. Le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez Tiene tan buen apoyo tan buen sostén respiratorio, ¿no? Que el esfuerzo que está haciendo no se le nota para nada Tiene muchísima, muchísima potencia en esa voz, chicos ¡Madre del amor hermoso! Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 Madre mía, madre mía Madre mía, chicos ¡Qué barbaridad! Cómo me gusta escucharlos así de joven primero, ¿no? Luego iré avanzando en edad para ver cómo transcurrieron los años en esa voz, ¿no? Siempre pasa que cuando somos jóvenes se suena de una manera y luego a medida que vamos avanzando en edad pues dependiendo la vida que tú hayas tenido hay personas que llegan sin voz directamente y hay otras personas que sí mantienen sus cualidades vocales tal vez no con la brillantez de la edad más temprana pero sí mantienen sus cualidades vocales especialmente cuando hay técnica de por medio La técnica ayuda a que tú cuides de tu aparato fonador Pues tengo que escucharlo más adelante Chicos, ¿qué les puedo decir? Como todos majestuosos Para mí analizar música analizar cantantes analizar la voz que es a lo que me dedico para mí es como como el catador de vinos, ¿no? Pues lo huele y te va diciendo y lleva esto lo otro lo otro lo otro pues a mí me pasa lo mismo yo escucho y voy diciendo aquí hay esto aquí hay lo otro y es a lo que me dedico y este canal es para eso es para analizar a los cantantes y decir qué es lo que hacen en el momento así todo el mundo puede aprender de los que realmente lo hacen bien Muchísimas gracias a todos por haberme recomendado reaccionar a Vicente Fernández me ha encantado espero que les guste este análisis que lo disfruten tanto como lo disfruto yo así que les mando un besito enorme desde Barcelona ya saben que vuestros likes comentarios suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante así que les mando un beso y como siempre les digo muy buen trabajo para todos ¡Mua!